Hola, soy Orrey y aquí estoy con Football Manager 2019 Tuts y el RKC Walvik, el desastroso Walvik, porque madre mía, esto empieza a tener una pinta horrorosa y ahora seguimos con la misma mala racha y además no hacemos un gol ni un arco iris, absolutamente lamentable, bueno, vamos a ver un poco aquí el tema armonía, el tema táctico, que va a haber que hacer algo porque esto está muy malo, que bueno, la verdad es que no tiene muchas ganas de echarnos, a pesar de todo, así que bueno, veremos cómo seguimos, Vilate sigue siendo máximo jugador con 4 goles, no había ningún en este bloque, el mejor con mejor media sigue siendo 9 de grau, lo cual no es una gran noticia, Saints con 3 asistencias y los 4 goles mejor del partido repartidos resta 6 amarillas que le toca cumplir ciclo, bueno el bloque pues sin goles, como he dicho, con un empate ante Ludrecht a 0, que bueno, teníamos la buena noticia de la puerta a 0, primer partido, sin encajar aunque bueno, al no hacer gol, pero bueno, es sumando y bueno, pues 3 derrotas ante el tuente, equipo duro el John PSV y el Helmut nos hacen gol y una vez que nos hacen el gol ya nos desmoronamos a veces el partido está igualado pero una vez que nos hacen el gol es un auténtico desastre bueno, el partido ante el Utrecht el John Utrecht pues un empate a 0 partido, bueno, que estuvimos ahí un poco llevando más el peso del partido teniendo algunas opciones pero bueno, ya empezamos por el tema de que no hacemos gol y así es muy difícil muy, muy difícil bueno, bueno, partidos en línea general sin alardes de Helmsker en Gary parece que da mejor resultado que en DF que es el teórico titular la verdad es que, bueno lo poco que está jugando no está jugando mal y bueno, cuasten con 7,1 los jugadores del partido partido bastante gris dentro del campo cumpliendo y con adelante algo más flojitos no, pero Muelen no se encontró de agrado, bueno pues, siguiendo su buen nivel Hanson mal que es bastante preocupante los partidos que está haciendo Hanson últimamente y Bilat también bastante gris que fueron sustituidos y ligeramente mejorados por Soul 6 igualidad no hay mucho que ver en este partido aquí como vemos pues este tipo de jugadas que que denotan el estado del equipo y hay un disparo lejano aunque se fue fuera hace mucho pues el tiro lejano ese por el centro que nos rompen muy fácil y remates de cabeza también bastante habituales este fue el partido de Bermude en prácticamente completo si eran pérdidas de balón continuas y aún así habiendo cambiado o sea hemos cambiado tácticamente aunque el dibujo es el mismo no jugamos ya con las guiñas de presión tan adelantadas hemos bajado el ritmo un poco más estándar todo y pues tiene la banda cambiada dando su buen partido teniendo las ideas claras y aquí Hanson tiene una ocasión clara pero bueno no estamos no estamos haciendo gol parece que se ven bastantes jugadas a pesar de todo normalmente los balones largos aunque esta vez bien defendido que buena jugada de Shaw pero la definición es mala si llegábamos al final del partido con el empate a cero y bueno con la satisfacción de no encajar por lo menos espero que nos vale de poquito y además el siguiente partido era el tuente el líder invicto y bueno pues equipo complicado y bueno los números lo hice en todo ahora si solo hizo una ocasión clara y bueno muchos tiros no empezamos mal los primeros minutos no estuvieron mal del todo jugando un juego más directo con con Berkan y jugando con extremo realmente nada de laterales nada de carriles sino laterales simplemente de apoyo y y eso intentando un poco jugar más directos Hemsker con mucho trabajo se defendió bien la línea defensiva estuvo flojita quedando cuesta que hace su segundo partido bastante bueno y se ha sentado ahí en el puesto pero un def muy flojito algo que que Gary le estará superando mal los centrocampistas si está inmune y los de arriba siguen muy gris ver vuelen muy gris otra vez Hanson mejor un poquito pero 6 bastante flojo y Berkan que no juega mal pero es que no hace un gol es que no hace un gol no ha marcado Trasho que tampoco estuvo un fino y la T tampoco le mejoró mucho terminó jugando con dos delanteros y Matzen con poco con poco tiempo y bueno pues la entrada no fue mala pero en los 14 minutos penalti en contra penalti absurdo y a partir de ahí el equipo se viene abajo y no levanta cabeza aquí un penalti que sinceramente parece que se llevaba bien el balón pero bueno aquí está un penalti ha llegado al gol en punto de sacar la Hensker y una lástima porque hasta este minuto habíamos tenido un par de llegadas un par de disparos pero ahora ya empezó a ser esto ya un acoso y los cambios que hicimos en la segunda parte tampoco ayudaron y siguió el equipo local pues teniendo mucha mucha llegada esto es el reflejo de la segunda parte apenas no duraba el balón y ya jugando muy tranquilo el tuente haciendo aperturas amplias y rematando todo lo que centraban que como vemos quitando el penalti tampoco ha habido ocasiones y creo que un palo en la primera parte y poco más pero infinidad de llegadas obviamente y nosotros fue muy poquito a presencia en el área ahí llegaba ese pase a Avilate pero que estaban claro fuera de juego buena derrota derrota que contamos un poco con ella lástima que en hospital en el penalti pero bueno esperamos no ganar al tuente ni sacar nada y llega el partido antes John Psegui y bueno pues más de lo mismo más de lo mismo somos capaces de tener más llegadas que aporta poquito tiro cosas muy mucho tiro lejano y con menos llegadas pero más tiro a puerta sin ocasiones claras pues el John Psegui nos consiguió ganar en un nuevo partido que que fue bastante flojo aquí pues siempre en defensa hay gente que lo hace mal y esta vez Cuasten pues ha sido muy mal partido Convert también está mal Mulder muy mal Hanson que lleva una racha bastante mala Mulder parece que ha destacado un poquito más de lo suyo partido y mal Seisi y Berka de grado que bueno dejamos esta vez en el banquillo y Bilat y Tahiri que vuelve a dar la lesión pero bueno todavía está muy bajo de forma y encima creo que se ha vuelto a lesionar aunque haya sido para pocos partidos y el partido la verdad es que estaba regulado hasta hasta el gol después del gol y el equipo se desmorona luego vemos las notas de los rivales y parece que ha hecho un partidazo realmente no hay tanta diferencia y Berkine está lanzando una buena falta pero topándonos con el portero en lo poco bueno que hacíamos la salida fue bastante buena hay otra buena ocasión de 6 pero enseguida por lo que sea nos empiezan a cazar en el fútbol que hacemos y nos empezamos a volver grises y empiezan a llegarnos un poquito y ahí llega el gol del John PSV el primer para el remate de cabeza y aquí ya pues acaba nuestra nuestra defensa seguimos defensivamente como muy desorganizados por lo menos aguantamos bien pero como vemos no hay entendimiento ofensivo apenas Hanson bastante mal y la pérdida nos mata porque luego pues eso nos puede pillar muy descolocado aquí después de un rebote pues también el cae otra vez el mismo jugador que nos vuelve a hacer gol y bueno pues inocentes ofensivamente atrás pues mal partido una vez más y bueno pues tenemos otro partido ante el 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 seguimos un poco siendo que esto es lo que vamos a tener que cambiar ya porque no funciona da igual que hagamos roles o instrucciones diferentes esto no funciona nuevamente con más presencia otro partido muy igualado pero una ocasión clara para el que aprovechó y eso victoria en un partido igualado que una vez que que fue el gol pues nos vinimos abajo realmente una partida que está cumpliendo mal en df como saltó a otros y van ver este presente a la chica cual partido y resta muy digo no cumplieron mal show que no no está jugando bien y cambiamos te grabo decente james bueno haciendo un par de pases buenos y virate muy muy flojito los cambios tampoco aportaron mucho y otra derrota estuvo a punto de hacernos gol al borde ya el final de la primera parte pero nos salvamos pero aquella en otra jugada ha sido un poco enbarullada no somos contundentes pues nos hacían el gol y que ya en la postre pues sería definitivo con un poquito más la verdad con un poquito más en el partido un partido volado pero bueno se decidió por esa jugada que no estuvimos nada finos así que esta es la situación que tenemos y bueno hay varios jugadores que además están pidiendo ser titulares matzen además está un poco descontento y creo que también así ya soy bueno como está jugando verman se le hemos dicho que iba a jugar pero un poco ha jugado ha jugado bastante mal así que tema tema pinta mal no sé muy bien qué hacer estoy ahora dandole una vuelta al tema táctico no sé si hacer un 4-4-2 o intentar jugar un poco más malo pero no me termina de convencer tampoco como tenemos los mejores jugadores en este caso tengo que ver también para este partido pues no vamos a contar con Rienza con la sanción y bueno estamos bien lesionados ya tenemos un problema en el centro del campo y algo hay que cambiar algo hay que cambiar porque esto esto es un desastre absoluto lo que tenemos aquí y sobre todo además estos 4 partidos sin anotar un gol esto ya es muy 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 grave y bueno no puede ir a peor no puede ir a peor así que veremos que hacemos no creo que voy a hacer algo así si creo que quizá pueda tener un hombre más retrasado en el centro del campo porque estamos teniendo problemas en esa zona pero bueno es que estamos teniendo problemas en esa zona en los centros defensivamente en todo no terminamos de ajustar bien y ofensivamente estamos sin ideas si vamos al toque no queremos ocasión si vamos largo la perdemos algo algo para que hacer la verdad es que poco poco bloqueados oportunamente pues eso no parece que que nos vayan a echar están relativamente satisfechos un poco preocupados obviamente pero bueno en este momento parece que no corre mucho riesgo nuestro nuestro puesto pero tenemos el ambiente muy malo y esto esto nos afecta negativamente al juego y obtenemos un par de buenos resultados o esto se nos va en una de las manos y y ahí así que supongo que nos nos echarían la verdad nada ahora que seguir siguiente patria ante el neck esta mitad de tabla puestos de de playoff viene de golear al Spartan que no estaba muy muy allá muy regular pero bueno lo suficiente y no ha empatado ni un partido lo suficiente bueno como están en una zona noble así que veremos que podemos hacer ante el neck ni me ni me madre mía y a ver si sirve para ganar estamos ahí décimo no menos un punto derecha un puntito nuestro tenemos a un punto da y no venía a cuatro puntos el geonutrets décimo séptimo así que bueno una situación bastante fea pero bueno vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta así que de cuanto nada más me despido hasta luego vamos a ver vamos a ver